Llegamos aquí, señores, con los deportes y el experto en deportes, Paulo César Cortés. Mire que todos los muchachos empresarios, jóvenes, cantantes, exitosos y a todos los deportes. Emprendedores. El tema de CrossFit es bastante particular y muy, muy fuerte. Le traigo una cosa que con el tema del Mundial es muy, muy importante. ¿Qué? Resulta que en un museo de Los Ángeles hay una exposición que tiene todo que ver con el Mundial de Fútbol. Algunos artistas como Andy Warhol son muy importantes en la historia del fútbol ahora y tienen algunas de estas pinturas, algunos de estos cuadros en una exposición. ¿De verdad? ¿En Los Ángeles? Sí, señor. Deje ver, deje ver. Para que lo vea. El museo de Los Ángeles inauguró la exposición Fútbol The Beautiful Game. Entre las imágenes escogidas está la de la obra del estadounidense Andy Warhol con el rostro del astro brasileño Edson Arantes Donacimiento Pelé. Thank You For The Game de Nery Gébril Lemú. También hace parte de la muestra. Su obra quiere reflejar las metáforas sobre la vida que existen alrededor del balompié. Una de las grandes estrellas del fútbol mundial de los últimos tiempos, Zinedine Zidane, también tiene su lugar con un video que gira en torno a la carrera del crack francés. Su nombre, Zidane, un retrato del siglo XXI. La mayor gloria del fútbol inglés del Manchester United y campeón del mundo en 1966, Bobby Charlton, fue homenajeado por Chris Bees con la obra Sir Bobby. En el museo también quisieron llamar la atención y criticar el racismo y la violencia que se vive en algunos estadios del mundo. La obra Verona 1 del artista Lil Aston Harris es una muestra de este tema. El nombre de Beautiful Game fue tomado de la conocida expresión del portugués Jogo Bonito, juego bonito en español, que generalmente se utiliza para referirse a la forma de jugar de la selección brasileña. El Jogo Bonito, Beautiful Game. La publicación estadounidense, Sport Illustrated, generalmente se dedica a mostrar a muchas mujeres bonitas en su portada. Hay una edición especial que te llegó a su número 50 y está dedicada específicamente a los vestidos de baño y tiene a la Barbie en la portada y esto ha generado muchísima, muchísima, muchísima crítica en Estados Unidos. De verdad. Porque resulta que las mamás aseguran que tras derecho que muestran a unas niñas espectaculares en las portadas, ahora muestran a la Barbie y entonces dicen las niñas qué prototipo de mujer tienen. Claro. Las imágenes en la Barbie. Queriendo alcanzar la perfección, cometen muchos errores. Exacto. Entonces, ¿a dónde van a llegar las niñas de ahora en Estados Unidos y viendo que el gran modelo está la Barbie? Ah, ¿cómo la ve? Oiga, no, yo la verdad, pues, Sports Illustrated siempre se ha destacado con tener unas mujeres muy bellas, muy fitness sobre todo, porque no es la mujer su actual, no. O sea, son mujeres muy firmes. Son esbeltas. Exacto, esbeltas, trabajadas y deportistas. Y, pues, ahora con esto de la Barbie, pues, no sé, edición especial, pronto, pues, vestidos de baño.